Hola, Jason. Gracias. Y estamos aquí con Tanner Mangum y Moroni. Tenemos que decir Moroni por el libro de Mormón. Laulu Pututau. Me encanta tu nombre. Ok, todos servimos en Chile. Hace cuánto tiempo que regresaron ustedes? Yo regresé hace un año. Así que ha sido un año y pasa muy rápido el tiempo. Sí, ¿cierto? Yo regresé a ver un año, cuatro meses por ahí. Ok, ¿y servieron juntos? ¿En Antofagasta, Chile? Sí, Antofagasta, en el norte. En el norte. Sí, nunca fuimos compañeros, pero a veces como hicimos divisiones y trabajamos juntos. Y tiraron la pelota a veces, ¿cierto? Sí, estábamos en la misma ciudad, así que pudimos juntar. En los días de preparación a veces llegamos un poquito. ¿Qué les echa de menos de Chile? Mucho. Todo, sí. Como los completos. A mí me encantan los completos. Sí, las empanadas. Sí, las empanadas. Pero más la gente, como las personas. Me encanta como... No, la comida. No. Como son. Como ayer fui a cortar mi pelo y hubo un hombre de Santiago. Y estuve hablando con él. Extraño el acento chileno y como hablan y como su forma de ser. Son buena gente. Como me enamoré con Chile, como con las personas. Sí. Cuando yo escucho los acentos de los chilenos es como una canción para mis oídos. Me encanta. Me encanta también. ¿Y tú? Yo todo. La verdad, la gente y cómo son. Son tan cariñosos. Me gusta tocar. Así que a mí echa de menos eso. Como siempre cuando llega a conocer un chileno, siempre abraza, le besan. Son muy cariñosos. Sí, sí. ¿Les gusta besar mucho también? Es uno de los problemas de la misión. Los completos, todo. De hecho, lo menos todo. Completos, empanadas. ¿Y qué hicieron ustedes para mantener sus físicas en la misión? Yo no mucho. ¿Corrían o...? Yo... No mucho. Pregúntale a él. Yo subí de peso. ¿De verdad? Como 25 libras. Como... ¿25 libras? Sí, como 10 kilos, casi. Bueno, 7 kilos. Mucho. El pan, la Coca-Cola, la bebida. Hay fotos... Porque no toman agua. Mi cara está así. Así que... Sí, estuve trabajando duro para bajar. Entonces, después de un año empecé a correr cada mañana. Porque no quería regresar gordo, así. Sí. Yo también subí de peso. Sí, es difícil. Sí, yo bajé. Pero caminamos tanto, pero no importa. Es la comida ahí. Sí. La bebida, más que nada. Es verdad. No tomamos agua. Yo bajé como 15 kilos por ahí. Estaba más flaco. Bajaste 15 kilos. Cuando yo lo vi la primera vez, bajó de un bus. Y yo escuché que iba a llegar a la misión. Ajá. Entonces, yo estoy como... Ah, ya, voy a ver un quarterback así flaco, así. Musculoso. Sí, sí, sí. Y yo lo vi, digo. Es un linebacker. Freak. Gigante. Oh, sí. Me abrazó yo. Más grande que yo. ¿Cómo bajaste de peso en Chile? No sé, no sé cómo, pero bajé mucho. ¿Cuál es tu secreto? Porque yo, por supuesto, subí de peso. Los cerros. Los cerros. Sí, los cerros. Sí, inclinados. Corriendo para los micros. Los micros. Sí. Y Chile ganó la Copa Americana en contra de Argentina la semana pasada, ¿cierto? Ajá. La semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan de la grita de Chile? CHI. CHI. LE. LE. CHI CHI. LE LE LE. Viva Chile. Sí. Sí. Me encanta. Yo serví en la ciudad de Tocopía, donde nació Alexis Sánchez. Oh. Así que amo Tocopía, amo Alexis Sánchez y yo estuve súper animado cuando ganaron. No sé, pero es muy grande, no tan solo para el fútbol, sino como el país. Es verdad. Especialmente en contra de Argentina. Como nadie cree en Chile, como es como Chile muy chico, no sé. Ajá. Pero ahora dos años seguidos campeones y es genial. Sí. Me llena de orgullo eso. Me encanta. ¿Verdad? Sí. Amén. Fútbol. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de fútbol. Moroni, no sé cómo decirlo. Estás en su segundo año aquí en BYU como receptor. ¿Qué esperas más de esta temporada? Espero mejorar uno y, bueno, ser el jugador que mi equipo necesita en realidad. Porque si ha visto los equipos que jugamos, solo, no sé, quiero mejorar y seguir progresando, progresar cada día. Y eso espero, espero poder hacer lo que mi equipo necesita no más. Qué bueno eso. Divertirme. Sí. Por supuesto. Tanner, ¿qué atributos tiene Moroni que va a ser un receptor muy bueno este año? Bueno, tiene varios. Primero que nada, él fue uno de los mejores misioneros en la misión. En serio, fue capo. Fue súper bueno. Y eso le ayuda a él a ser un gran compañero de equipo como receptor. Como él tiene muchos atributos, como él trabaja muy duro. Es muy humilde. Nunca se cree, no piensa que es mejor que otros. Y entonces como sigue trabajando y mejorando. Y es muy alto y grande. Eso ayuda mucho. Como yo puedo lanzar la pelota como arriba de los demás y él puede agarrarlo. Y eso ayuda bastante. Y también como tiene, como dije antes, que es muy grande. Y eso ayuda porque hay como otras personas que son más chicos que él. Entonces él puede como aprovechar de eso. Entonces es un buen receptor como de tener como quarterback. A mí me encantan los receptores altos. Sí. Se nota. Es un poquito más fácil. Sí. Más fácil. Qué bueno. Te quiero. Gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes hablan súper bien. Gracias. Y eso de menos a Chile. Adiós.